que trabajadores municipales realizaron ayer una limpieza masiva en la zona de muelles de la caleta donde también se realizaron trabajos de saneamiento en el área de manglares la campaña de limpieza fue coordinada por la dirección de pesca del ayuntamiento a cargo de franklin franco sánchez quien señaló que esta campaña se efectuó con el fin de retirar alijos en mal estado neveras inservibles y dejar libre la zona de basura acumulada por los pescadores tenido recorridos acá en días anteriores y vimos y detectamos que hay una cantidad excesiva de batura y un ordenamiento en lo que son neveras y embarcaciones que están fuera de servicio y los dueños realmente ya nos dieron la autorización para retirarlo y ahí tomamos la determinación junto con el alcalde de hacer un saneamiento o una limpieza general de toda la caleta el director de pesca señaló que se contó con la participación de diferentes dependencias municipales como ecología municipal la policía ecológica servicios públicos la policía municipal y la empresa prolimpia que se encargó de la recolecta de toda la basura que se generó en el sitio los trabajos fueron supervisados por el alcalde julian zacarías quien por cierto dialogó con los pescadores y los exhortó a mantener limpia la zona los pescadores aprovecharon para solicitar también al ayuntamiento diversos trabajos de mantenimiento de luminarias y sanitarios en beneficio de los usuarios de ese refugio pesquero